Bueno, llegó un poco la lluvia que sirvió un poco para asentar la gran cantidad de polvo suelto que había en la zona pero también corrió un poco de viento que eso no ocasionó un poco de problemas con las líneas eléctricas algunos postes caídos y algunas líneas también afectadas por las ramas de los árboles que no ocasionan algún tipo de corte de energía y creo que llovió entre 5 y 10 milímetros, esto nosotros por suerte creo que era un poco de agua que nos estaba esperando aquellos productores que tienen trigo, que tienen chía en la zona y también bueno la gente que hace hortaliza, hace varios meses que no llueve así que por suerte llegó, así que ya calculo que los periodos de lluvia ya van a comenzar de nuevo acá en la zona ¿no?